Se mete en la trayectoria de la pelota a Jaques, con falta incluida dice el árbitro central y por eso habrá balón parado para el equipo del Pachuca en 34 minutos, quedan 11 más lo que agregue el árbitro central. Ya dice el Dr. Z, aquí lo acaba de poner en un Twitter, todos están invitados al Club León contra Fuerza Monarca. Ya quedó, ya quedó entonces. ¡Jaques! ¡Ah! ¡Mira qué error! ¡La tiene Guzmán hacia atrás! ¡Ajá! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué hizo Jaques? ¿Qué hizo Jaques? Señoras y señores, escuchen lo que entró. Gol del Pachuca, gol de Roberto de la Rosa, gol que abre el marcador, el primero en el máximo circuito de este 209. Lo están revisando, lo están revisando, algo le dicen. A ver si no salió la pelota, ¿no? Eso es quizá lo que podrían estar checando, pero lo de Jaques es vergonzoso. Vergonzoso. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve en la toma! ¡A ver esta más corta! ¡No, no sale! ¡No sale! ¡No sale la pelota! Ahora sí, regalo de Ajeque Árabe. ¡Qué regalote! Es para que se ponga bueno el partido, es para que se ponga bueno. No sé qué le... se la... se la quería dar al pollo, ¿no? No, no sale la pelota. Sí, sí se la quería dar, pero no, o sea... Bar y dice gol. ¡Vámonos! Gol del Pachuca, Roberto de la Rosa, que lo festeja con todo. Hizo piernas para llegar Víctor Guzmán y la tocó ahí para la llegada del 209. Roberto de la Rosa, quien solo, sin portero, la entregó entonces al fondo de la red. Nosotros somos la verdadera casa del fútbol mexicano, de costa a costa y de frontera a frontera. En la cadena radial del equipo de los Tuzos del Pachuca, le informamos que está ganando 1 por 0 el equipo Tuzo. Desde la primera mitad, minuto 33, con gol de Robert de la Rosa. 1 por 0, Pachuca está venciendo a los Pumas Universitarios. Ni uno ni otro tienen posibilidad de llegar a la liguilla, pero están metiéndole. ¡Uy! Aquí el centro por el costado de la izquierda, llega Robert de la Rosa, la remata. ¡No! ¡Gol de Pachuca! Llegó el segundo, el mismo juvenil, Canterano Tuzo. Mete el segundo. ¡Qué jugada de Zambuesa, eh! Sí, completa de Zambuesa. Le puso medio gol el argentino a Robert de la Rosa. Un gran pase, un gran pase. Sí, a Pachuca de pronto decíamos, no tiene variantes, no tiene ideas al momento de atacar, no le cuesta mucho. Pero cuando empiezan a triangular y a cortar, a tocar bien fácil, y este pase que es medio gol de Rubén Zambuesa, la realidad es que Pachuca se hubiera jugado así a lo largo del torneo, Miguel. Otra cosa sería. Otra cosa sería, ¿no? Y hay que decirlo, un gran pase de Guzmán también, que la tira picadita ahí a Zambuesa. Y Zambuesa no lo piensa, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia el día de hoy? Que están jugando sin presión. Sí, claro. Compañeros, tenemos un cambio, eh, es, sale, es de Pumas, Mitchell, hace un cambio, 96, Brian Mendoza, el que se viene a la cancha es el número 11, Richard. Turbe, precisamente, buscando un cambio que pueda revolucionar el encuentro, aunque veo muy difícil que el equipo de Pumas, viendo los minutos del encuentro, pueda marcar un tanto. ¡Gracias!